Tenemos que salir nuevamente a exteriores, está el compañero Iván Páez, desde la zona de Mercado 4, después de lo que fue el incendio de ayer en horas de la noche y madrugada. A estas alturas la Secretaría de Emergencia Nacional está, digamos que asistiendo a muchos de los que fueron perjudicados, pero por otro lado también los comerciantes están pidiendo agilidad en los trabajos de limpieza para poder reactivar cuanto antes, teniendo en cuenta todas las pérdidas que han tenido. Por eso vamos con Iván. Iván, buenas tardes, contigo desde allí. Muy buenas tardes compañeros, y efectivamente nos encontramos en el Mercado Municipal número 4, en donde prácticamente ya 48 horas después de entre los escombros sigue emanando humo, continúa aquí la gente afectada intentando rescatar lo que se puede, lo que tenemos en este momento también es la imagen de alimentos imperecibles, kits de alimentos que han sido traídos hasta este sitio por gente de la Secretaría de Emergencia Nacional para entregar a las familias, a los comerciantes afectados, que por supuesto han tenido una pérdida enorme y sobre eso justamente queremos conversar aquí con una de las afectadas. Buenas tardes señora, disculpe la molestia, ¿cuál es su nombre? Hermelinda Cabrera. Doña Hermelinda, usted fue una de las tantas afectadas por este incendio. Exactamente. Perdí todito, allá está mi casilla. Ahora doña Hermelinda, a dos días de este siniestro, ¿qué es lo que dicen desde la municipalidad? ¿Están recibiendo asistencia? ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes? Primero, queremos agradecer a todos los afectados a la CEN, que ya ustedes están viendo los kits que nos envió. Muchas gracias, le agradecemos de corazón a la ministra que sin conocernos pasó por acá y le hicimos ese pedido y nos cumplió en 24 horas. Y de los trabajos estamos en reunión, todos los días en reunión, a partir de las 10 de la mañana estamos en reunión. Le pedimos al municipio que necesitan el permiso del municipio para limpiar, para sacar todos los que le den el permiso del municipio y que sea rápido. Acá hay mucha gente que sus hijos entran a la escuela, necesitan pasaje, necesitan recreo y que por favor sea rápido. Porque el 90% son madres de familia y la mayoría son madres solteras. Así que estamos en buen camino con el director del Mercado 4 que nos está pasando la mano. También con la administración de este lugar sin estrado, también nos está pasando la mano, acelerando el proceso de mejorar otra vez, poner otra vez en regla para trabajar. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Voy a seguir conversando aquí con los afectados. Señor, disculpe, estamos en vivo. Imagino que todavía con mucha preocupación después de todo esto. Y estamos preocupados porque así como estamos viendo va a ser lento y nosotros le pedimos, como te dijo acá la amiga también, que la municipalidad nos ayude para poder limpiar esto rápido y para poder por lo menos reubicarnos ahí y poder así a poco vender algo y tratar de salir adelante porque tenemos criaturas que tenemos que comer. Eso es lo que piden con más urgencia, la limpieza para poder ubicarse nuevamente. Para que nos reubiquen, qué sé yo, por parte y para que haga el trabajo por parte para poder, porque necesitamos. ¿Cuántos comerciantes son los afectados aproximadamente? Y casi 200 somos mis socios. Somos muchos mis socios y está jodido. Ahora estamos atados de manos. Y lo único que nos pueden ayudar, y acá como dijo la compañera, también le damos gracias a la ministra que nos envió estos víveres. Es una ayuda muy grata, muy bien recibida. Y ahora le pedimos al director de la municipalidad para que nos ayude a limpiar, para que podamos entrar otra vez en nuestro puesto de trabajo y por lo menos trabajar. Está llegando todo fin de año. Cada quien también quiere compartir una cena familiar con su familia. Y necesitamos ayuda de ellos, unidad de todos acá. Somos muchos. Y eso estamos pidiendo mis socios. Le agradecemos, señor, y mucha fuerza comentar que lo que se ha realizado esta tarde es una verificación por parte del Departamento de Fiscalización de Obras a los efectos de verificar las instalaciones siniestradas y que los propietarios también puedan adoptar medidas de seguridad necesarias. Y hay que ver, aquí la gente sigue ingresando a intentar recuperar quizá algunos objetos en medio de todos los escombros. Hay que decir también que es una zona sumamente insegura porque esto puede desplomarse en cualquier momento. Vemos que sigue trabajando aquí la gente. Hay también resguardo policial. Y el pedido urgente que hace la gente trabajadora es que esto se pueda limpiar cuanto antes de forma tal a que ellos puedan reubicarse, al menos provisoriamente, para volver a trabajar porque eso es lo que piden, tener la posibilidad de volver a trabajar. Esta es la imagen en vivo prácticamente 48 horas después del siniestro que se ha dado aquí en el Mercado 4. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, compañeros. Regresamos con ustedes a Estudios.